¡Gracias por primera vez en España, gracias a Cutrecon! Y que incluye un prólogo de nuestro invitado principal de este año, de Steven de Sousa. Se va a presentar en Omega Center el viernes 25 de enero a las 12 de la mañana en esta tienda. Y habrá copias y por supuesto, pues, tanto el autor como el prologuista, Steven de Sousa, firmarán ejemplares a todo aquel que quiera adquirir una copia. Y otra de las actividades paralelas que vuelve este año debido a su éxito es otra edición en directo del exitoso podcast Tiempo de Culto. Por favor, Ángel Codón, sube aquí conmigo. Ahora mismo es uno de los podcasts de Cultura Pop más escuchados de iVoox, bueno, más escuchados de Internet. Ángel Codón es su principal responsable. Y cuéntanos un poquito qué va a pasar este año con Tiempo de Culto en la Cutrecon. Bueno, pues este año lo vamos a hacer ya como si fuera tradición, ¿no? Porque ya es el segundo año, pues ya podemos decir que es tradicional. Vamos a hablar de héroes de acción. Héroes de acción de los 80 y 90. El año pasado hablamos de adaptaciones de videojuegos, que también hubiera venido bien este año. Pero bueno, este año nos centraremos también en eso, pues en los clásicos de los 80 y luego los 90. Pues igual que Mike Dudicom, los 80, Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme, etc. Yo creo que es un tema bastante curioso para hacer un director. Tendremos, por supuesto, a Paco Fox contigo. Estaremos Paco y yo y Toni, que lo hemos cerrado hoy para... Sí, no, ha costado, ¿eh? Y yo creo que va a estar interesante. Bien, esta entrega de Tiempo de Culto Podcast en directo será en Omega Center el jueves 24 de enero a las 6 de la tarde. Es decir, tres horitas antes de Street Fighter, para que todo el mundo se vaya preparando antes de conocer a Steven de Sousa. Pues vendrá bien hacer un repaso por los grandes héroes del cine de acción, pues a muchos de los cuales Steven de Sousa contribuyó a su éxito, ¿no? Como Schwarzenegger, por ejemplo. Porque películas como Comando, Perseguido, las guionizó Sousa y ahí estaremos en Omega Center. Y ya... Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Y ya para terminar, quiero dar paso a uno de los patrocinadores de esta edición. Por favor, Pepe, sube aquí conmigo. Bueno, porque este año uno de los colaboradores y patrocinadores de esta edición va a ser la exposición Generación Sci-Fi, que gracias a ellos vamos a tener una exposición en el festival, como viene siendo en los años anteriores, relacionada con el cine de ciencia ficción. Cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a tener este año de exposición. Pepe. ¿Directamente? Sí, sí. Hola, gracias a todos. No, nosotros vamos a traeros aquí una serie de piezas relacionadas con el planeta de los siglos. Es un poco, diríamos, la antítesis de Cutrecon, ¿vale? Nosotros somos proveedores de empresas como Disney, como Warner, como Fox, ¿vale? Bueno, Fox que ya es Disney, o sea, todo es Disney. Es una arena, pero... Entonces, la verdad es que este mundo de la cultura pop, incluso de la cultura pop al vendrán, empieza a llamar la atención a determinadas personas dentro de este rundillo. Yo siempre cuento la arécnota de que hace, pues, cinco años para una presentación, no mencionaré ni la empresa, ni dónde se tenía que hacer, ni en qué centrar de compras en España era, pero os podéis imaginar, de las de primer orden, no había 50 pavos, pero literal, no había 50 euros para hacer unas fichas y explicar qué es donde se estaba exhibiendo allí, pero luego nos íbamos a comer a la finca y la empresa de turno se gastaba 300 y pico pavos en una comida para tres personas. Una era yo. España. España, sí. O sea, yo tengo una familia viviendo en Reino Unido, e incluso les puedo contar que te encuentras con megadirectivos en Estados Unidos que te van en bermudas, bueno, como voy yo ahora, ¿vale?, y con un polo. Entonces, este es el primer año que colaboramos con QTECON, esperamos que no sea el último, sino que más bien podamos crecer ambos eventos, y lo que vamos a traer aquí directamente son piezas, estas dos premium formats relacionadas con el planeta de los niños, en todas las edades nutricianas, de Fox, etc., y lo que no puedo mostrar es, por desgracia, la réplica del esqueleto de King Kong, porque la tenemos justo en la sala Azka de Modeshoku. Vos traéis unos flyers para que podáis tener más o menos una visión, y solo puedo deciros que estamos muy contentos de colaborar con toda esta gente y con todos vosotros. Así que, gracias. Gracias a todos. Gracias.